Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tutelenovela favorita del maleficio Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo del maleficio será el como nuestro querido Cayetano al parecer podría perder la vida por culpa de Mondragón Y es que Mondragón ha demostrado que él es un fiel servidor a Bael y ha tradicionado la fe religiosa Por lo que éste le lleva un documento a Cayetano diciéndole que ha sido expulsado como sacerdote Así que para esto Cayetano obviamente sabe que todo es plan de Mondragón Por lo que éste en un momento de enfrentarlo pues Enrique defiende a Mondragón haciendo que éste pierda la vida Así que dicho capítulo será bastante interesante Recuerda suscribirte a tu tutelenovela día a día si el video fue de tu agrado